De vuelta para hacer un repaso, ¿sí? Igual te agradezco mucho. Bueno, social, especializarse en grupos, en clínica. Y vamos con una más. A ver que tenga más de una respuesta. Son escuelas psicológicas. El coaching ontológico. La PNL. El psicoanálisis. La gestal. Bien, entonces, vamos a mirar. Vamos a repasar desde arriba. La primera opción, que es nuestra opción de verdadero y falso, tiene una respuesta. Podemos usar, decíamos, dos tipos de respuestas. Varias opciones o desplegable. ¿Cuál va a ser la diferencia? Diferencia. Que desplegable es un menú que se tiene que abrir. Y ustedes me preguntarán, ¿cuándo vamos a usar varias opciones y cuándo vamos a usar desplegable? Y depende mucho de qué tan largo sea nuestro documento. Si nuestro documento es cortito, no hay problema que se vea así. Le voy a hacer un refresco a nuestra vista previa. Si nuestro documento es corto, no hay problema que se vean las opciones. Ahí, ¿ven? Verdero y falso, verdero y falso. Se están viendo todas las opciones. Inclusive, acá cuando hablamos de opciones múltiples, se ven las opciones. Pero, si nosotros tenemos un documento que de por sí ya es largo y utilizamos este formato, se vuelve interminable. Y también, acuérdense que hay mucha gente que utiliza su celular para poder acceder a este documento. Por ende, es importante que tratemos de hacerlo lo más corto posible, porque cuanto más largo es, demanda mayor memoria del dispositivo para poder ser abierto. Entonces, en ese caso en particular, yo soy partidario de todo lo que sea opción múltiple llevar a tipo desplegable. ¿Por qué? Porque el tipo desplegable solamente ocupa un lugar, por más que acá. Acá, por ejemplo, tenemos dos lugares, pero van a ver que la respuesta solo va a ocupar un lugar. Inclusive acá, en las opciones múltiples de respuesta única, también utilizar la opción desplegable. ¿Sí? Opción desplegable. Pero, en las respuestas variadas, no puedo usar opción desplegable. ¿Por qué? Porque opción desplegable solo me permite poner una sola respuesta correcta. Y en este caso, a partir de acá, donde hay respuestas variadas, ya va a haber más de una respuesta correcta. Entonces, en este caso, la única opción que me queda por utilizar es casillas. ¿Sí? Casillas. Casillas es la única opción que me va a permitir marcar más de una respuesta. Entonces, esta y la siguiente pregunta vamos a utilizar con casillas. Y ahí voy a hacer un refresh de mi vista previa y vamos a ver cómo queda. Fíjense. Entonces, aquí, sección, menú desplegable. Opción única, no más, también. Y el verdadero o falso. Ahí pueden ver, acá me salté uno y pueden ver cómo queda. Esto está mal porque esto es menú... La casilla, ¿verdad? Acá tiene que ser un menú desplegable, ¿sí? ¿Profe? Incorrecto. Sí. Hay una forma, yo ya intenté, yo creo que no hay, pero igual te pregunto por si acaso. Cuando yo quiero poner varias... 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 Varias items a seleccionar. Y yo quiero que seleccionen tres, por ejemplo. Sí. Pero solo tres. Entonces, ¿eso es posible? Sí. Eso vamos a ver ahora. Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos. Todos los de verables y falsos están como reducidos. Pueden ver ahí, ¿verdad? Y los de selección múltiple que tienen varios también están reducidos a un solo espacio. Pero solamente puedo elegir uno. Igualmente. ¿Sí? Ahora, a partir de acá donde dice selección múltiple de respuestas variadas, sí ya tengo que tener esta única opción que es la que me permite marcar más de una respuesta. Que es el caso que vos me estás preguntando ahora. Que vamos a cargar solamente las respuestas correctas. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que ya terminé yo mi examen. Entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a cargar las respuestas y voy a asignar el puntaje. Para eso, entonces, voy a ir a configuración. Y este primer ítem que dice convertir en un cuestionario, voy a tener que activar. ¿Bien? Entonces, una vez que yo active eso, vuelvo a la sección de preguntas y me voy a la primera pregunta a la que voy a cargar su respuesta correcta. Que es este primero, verdadero y falso. Aquí. ¿Bien? Entonces dice, la herramienta de trabajo en línea o el drive requiere de conexión a internet para funcionar. Sabemos que es verdadero. Entonces, vamos a precargar esa opción. Y, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a... Me tiene que habilitar yo para cargar esto. Ahí está. Entonces, mi primera opción es mi primer ítem, verdadero y falso. Aquí dice clave de respuesta. Esto es lo que tiene que estar activado. Entonces, yo voy a marcar. Ahí marco en verde, haciéndole un clic. Y voy a cargar cuántos puntos puedo asignar. Acá yo puedo asignar un punto, dos puntos, le puedo poner el puntaje que yo quiera, el puntaje que va a alcanzar. Eso quiere decir que si yo le pongo dos puntos y resuelve la persona correctamente, va a tener una suma de dos puntos. En la medida que ustedes vayan aumentando acá los puntos, aquí arriba también hay un resumen del puntaje general que va a ir variando. Entonces, ustedes van quitando, agregando puntos y eso se va actualizando en el total de puntos del cuestionario para que ustedes vayan controlando cuántos puntos ya están sumando. Generalmente, se les suele dejar un punto nomás a verdadero y falso. Entonces, ahí le damos hecho y ya está cargado el primer ítem. Por lo tanto, tengo un punto. Ustedes quieren fijarse acá arriba, donde dicen puntos totales, dice uno. Vamos a ver ahora el segundo. El segundo verdadero y falso. Dice, la herramienta de edición de texto de Google Docs permite el dictado por voz del texto desde la PC como el celular. Sabemos que es verdadero. Vamos otra vez a clave de respuestas. Hacemos un clic y marcamos en verde la respuesta correcta y le asignamos el puntaje que queremos y le damos hecho. Hay que darle hecho para que se guarde la configuración de la pregunta. Hasta ahora tenemos entonces dos preguntas trabajadas. Vamos a trabajar la tercera, la misma cosa. Dice, es mejor buscar información científica en motores de búsqueda generales. Sabemos que no, esto es falso, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta va a ser falsa y le asignamos el puntaje que tiene que ir ahí y le damos hecho para guardar. Terminamos acá la parte de verdadero y falso. Ahora vamos a entrar en selección múltiple. La misma cosa, hacemos un clic sobre la pregunta para configurarla. Ahí vamos a darle clave de respuesta. Y a partir de ahí entonces vemos, dice, ahora sabemos que esto es una sola respuesta puede tener. Entonces, la psicología, la ciencia de, el estudio de la inteligencia, el estudio del comportamiento humano. Bien, ahí tenemos y le asignamos un punto. Le damos hecho, el siguiente, la biología se ocupa de, hacemos un clic en clave de respuesta, estudiar formas de vida y su relacionamiento con el ambiente, le asignamos el puntaje, le damos hecho. Hasta ahora, fíjense, aquí arriba me dice que todo lo que yo estuve cargando me da un total de cinco puntos. O sea que de esta manera yo puedo ir agregando preguntas o agregándole puntos a las preguntas para que se ciña a la cantidad total de puntos que yo estoy requiriendo. Ahora sí viene la pregunta tuya que me hiciste. ¿Qué pasa cuando hay más de una pregunta? Vamos a ver. En este caso, dice, la psicología puede especializarse en, ¿sí? Sabemos que hay psicología del deporte, psicología social, psicología de los grupos. No, hay psicología grupal, ¿verdad? Pero sí hay psicología clínica. Entonces acá tenemos tres respuestas correctas. Y una que es incorrecta. Hacemos clic en clave de respuestas y agregamos deporte, social y clínica, que son las respuestas correctas. Y le asignamos tres puntos. Un punto por cada pregunta. ¿Sí? Correcta. Entonces, ¿qué pasa? Si solamente hace clic en deportes, en vez de tres puntos va a tener un punto. Si hace deporte y social va a tener dos puntos. Y si hace deporte, social y clínica, ahí recién va a tener los tres puntos. Lo mismo con la última pregunta, que tiene también varias respuestas. Vamos a clave de respuestas y ¿cuáles son escuelas psicológicas? Y ahí elegimos, psicoanálisis, es tal, humanismo. Son tres puntos, uno por cada respuesta y le da un hecho. ¿Sí? Voy a poner en mayúscula psicoanálisis porque es el nombre propio de una escuela. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, yo puedo, ahí me dice que tengo once puntos. ¿Ven? Ahí arriba ya tengo mi reporte de que son once puntos. Pero yo quiero alcanzar un total de por lo menos quince. Entonces, yo puedo alzar, por ejemplo, mis verdaderos y falsos. Entonces, yo puedo alzar el puntaje para que la escala suba, por ejemplo. Entonces, ahí yo puedo aumentar el puntaje. En vez de ser un punto, alzo todo a dos. Entonces, siempre en clave de respuestas se varía tanto la respuesta correcta como la cantidad de puntos asignados. Tengo todavía catorce. Puedo hacer un verdadero y falso más, por ejemplo. Para que alcance quince. O bien, puedo ponerle acá una, aquí puedo ponerle una, una opción más. A ver un poco. Una escuela. La reflexología. Reflexología. Este también es correcto. Entonces, voy a clave de respuesta. Le agrego aquí y agrego el puntaje que corresponde. Hecho. Entonces, ahí sí tengo quince puntos. ¿Ven? ¿Qué es lo que hice ahí? Fue alcanzar el total de puntos. Entonces, de esta manera, lo que yo puedo hacer es programar para que esto se corrija de forma automática. Y el resultado ustedes ya lo saben porque habrán hecho ya exámenes. No, no quiero que perdamos tiempo en eso. Si quieren probamos, pero la opción, lo bueno es acá que no vamos a perder tiempo en corregir. Entonces, ¿hacemos la prueba? Bueno, les envío para que puedan rápidamente completar y vamos viendo los resultados. ¿O no es necesario? Ustedes me dicen. Como quieras, profe. Sin problemas. Como ustedes quieran. El proceso tiene que estar centrado en los alumnos, no en lo que el docente quiera. Yo creo que no es necesario, profe. Bueno, excelente. Entonces, esto que está acá también, ustedes pueden personalizar. Esto sí no está en el otro video, así que esto no es repaso. Esto es algo que va a complementar el video anterior. Y pueden ver que hay una paletita de colores que nos va a permitir personalizar el tema. Bueno, podemos en el encabezado mismo elegir una imagen, si es que tenemos. Acá hay unas imágenes precargadas de Google, ¿ya? ¿Verdad? Y hay algunas temáticas. Por ejemplo, acá está la temática trabajo y escuela. Son estas imágenes que ven acá. Eso va a servir como un banner arriba. ¿Verdad? Aquí tenemos la parte de los temas de ilustración. Después tenemos de cumpleaños. Comida y cena. Son categorías nada más de imágenes. Algunas de las imágenes aquí tienen movimiento. No sé si pueden percatarse. Por ejemplo, todavía no veo. Yo estoy controlando mi celular. Yo estoy conectado y todavía no está pasando esto. Pero estas imágenes, por ejemplo, son GIFs y se mueven. Las velitas de la vela, los pororos. Todavía no se están actualizando. Queda un cumpleaños, ¿verdad? ¿Ustedes qué ven? Cumpleaños. Ahora mismo en cena. Ahora cambio. Sí. Ahí pueden ver que se mueven. Los pororos, las velitas. Tienen movimiento. Sí. Bueno, y tenemos niños, fiestas, bodas, etcétera. Vamos a suponer que acá no hay ninguna imagen que a mí me interese. Entonces, yo puedo darle a subir y si yo tengo algún logo de mi institución, entonces a partir de aquí puedo cargar el logo de la institución donde yo estoy trabajando para poder personalizarlo de esta manera. Queda que lo tengo yo. A ver, vamos a ver un poco de este. El logo de la sofía. Vamos a ver. Pácticamente va a salir porque hay que recortar. Tengo que achicar un poquitito más aquí para que entre todo, ¿ven? Pero la idea es que puedan poner. Y también algo muy importante es que de acuerdo al color de la imagen que ustedes elijan, el tema de fondo, las letras, también se adecúan a ese color. Ustedes ven que como esta imagen es negra, los colores del tema que me permite elegir son gris, gris oscuro y gris medio. ¿Ven ahí? Y eso afecta al fondo, a los títulos y a las letras. Sin embargo, si yo pongo una, vamos a ver, una imagen diferente que tenga otro tipo de color, vamos a ver si tengo para poder mostrar eso. Por ejemplo, si uso esto que es amarillo, van a ver cómo cambia totalmente también el tipo de tema dentro de la, automáticamente, para adecuarse. ¿Ven ahí? Como es amarillo, entonces la gama, la paleta de colores, también se adecúa a los tonos amarillentos y verdosos. ¿Sí? Ahí tenemos los colores que podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, es automático. Si yo elimino el color, perdón, la imagen del encabezado, ahí sí puedo utilizar directamente el color que yo quiera, ¿verdad? Puedo acá elegir el color que a mí me parezca. Y hago un clic ahí y hago el clic sobre el color que yo quiero para la paleta de colores de mi formulario. Ahí. ¿Sí? Esto sería una manera también de personalizar. Otra cuestión importante es que a partir del menú puedo añadir colaboradores, así como hacía con el documento de texto, así como hacía con las presentaciones. Yo puedo añadir a personas acá, tanto por su correo electrónico, como por su, a través de un link, acá donde dice obtener enlace, pueden ver. Ahí yo puedo habilitar a cualquier persona para que sea editora conmigo y les puedo mandar, a ustedes mismos les puedo mandar el enlace y practicar. Yo ahora les voy a enviar el enlace y a los que puedan quiero que carguen preguntas, ya sea de selección múltiple o preguntas de verdadero o falso. Y que ustedes programen esas preguntas. O sea, van a cargar sus preguntas y van a cargarle su respuesta correcta. ¿Ok? Y después analizamos qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal. Vamos a hacer entonces un pequeño trabajo en grupo. Ahora lo que voy a hacer entonces es enviarles a través del chat el link para que ustedes puedan entrar como colaboradores editores a esta... Les pido que no borren nada, solo quiero que agreguen cosas como para que podamos ver cómo trabajar de forma colaborativa esta herramienta. ¿Sí? Tenemos 10 minutitos para el trabajo. Y después hacemos el cierre. ¿Se puede desde el celular? No se va a trabar todo. Vos sabés que no sé. ¿Podrías probar? ¿Podrías probar? No, no. Ok, voy a intentar. Dale, dale. No, no. 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 Gracias. 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 Vamos a mirar un poco las variaciones que estuvieron haciendo. Ahí veo ya arriba mismo que estuvieron cambiando los colores del tema. Ven que se pueden cambiar también las letras, el estilo de letra. En este caso tenemos varias preguntas, o sea, agregaron varias preguntas, pero que no estuvieron, no están trabajadas. Entonces aquí voy a ir eliminando las preguntas que no tienen información dentro para centrarnos en lo que sí se agregó más. Vamos a mirar. Con el basurerito vamos eliminando el ítem si es que no tiene información. Entonces ahí vemos que se cambiaron las letras, vamos a ver un poco. Bien, acá podemos ver que también podemos alzar imágenes en cada una de las preguntas. O sea, nosotros podemos alzar una imagen y podemos decirle a una persona inclusive, podemos pedir que miren un video y después de ver el video respondan a la pregunta. Entonces aquí podemos agregar videos e imágenes. Excelente. Vamos a ver. Acá ya hay cosas que ustedes agregaron. Aquí. Dice, por ejemplo, las funciones principales de las neuronas son eletrogénesis, conducción de potencial de acción. ¿Sí? Muy bien. Excelente. A ver, la psicología, si ya está, biología. Aquí hay otra que ya hicieron ustedes también. Entonces, las glías. Opa. Espera. Acá hay otra cosa que también agregaron que es importante. Dice, voy a la pregunta que agregaron. Las glías tienen la función de nutrición neuronal, función de captación neurotransmisor, función para crina y fábrica de mielina. Y aquí alguien introdujo una sección. ¿Sí? ¿Qué es una sección? Una sección es una separación. Eso es muy importante que veamos cómo queda. Porque la sección también es utilizada a los fines estéticos para evitar que un cuestionario sea largo de más. Porque acuérdense que cuanto más largo es, más le va a costar a un dispositivo mirar toda la misma página sin colgarse. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay personas que no tienen un dispositivo de ultra tecnología y que mucha gente a lo mejor va a ingresar desde una máquina lenta o un dispositivo lento. Entonces, por eso tenemos que tratar de que sea lo más amigable posible para esos tipos de dispositivos. Entonces, fíjense cómo aquí, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vienen estas preguntas y aquí alguien incluyó una sección. ¿Qué es la sección? La sección sería una página. ¿Ven? Los títulos son estos que tenemos acá, donde dice, por ejemplo, verdadero o falso. Esto vendría a ser un título porque no tiene respuestas correctas. Es un título, como dice su nombre. Pero la sección se para en una siguiente página. Y ustedes van a poder ver de que si aquí existe una respuesta obligatoria, miren que acá me está diciendo que hay preguntas obligatorias. En este caso, si yo busco la única respuesta obligada es nombre y apellido. Pero si yo quiero pasar a la siguiente sección, me trae de vuelta, esto me dice, completa primero esta pregunta que es obligatoria. ¿Sí? Entonces, acá yo completo y completo aquí. Y al completar lo que es obligatorio, por más que los otros, si no son obligatorios, yo voy a poder pasar a la siguiente sección. Aquí me ponen que este también es obligatorio. Entonces, doy siguiente, voy a ver otro que sea obligatorio. Vamos a ver, cada vez que doy siguiente, él me hace esa. Ahí ya no hay más obligatorio y me pasa a la siguiente sección. Vamos a ver que tengo la siguiente sección. Aquí tengo la siguiente sección. ¿Sí? Esto también ya es parte de lo que ustedes agregaron. Acá, ¿verdad? Las neurociencias sobre el ser humano tienen una concepción monista, tripartita o dualista. Y una vez que yo completo todo esto, entonces, ahí doy recién enviar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer ahora? Acabamos de configurar el cuestionario con la opción de respuestas precargadas para que esto sea... Ahora, no hicimos la práctica porque ustedes ya varias veces han rendido exámenes en esto, entonces no es necesario que perdamos tiempo en eso. Pero cuando precargamos las respuestas correctas y les asignamos el puntaje, de esa manera entonces podemos obtener un examen autocorregido que permita a la persona agregar sus respuestas y de esa manera entonces recibir de manera automática sus respuestas correctas e incorrectas y el total de puntajes conseguido. También, dentro de lo que va a ser la sección de respuestas, vamos a tener una planilla en donde está cada una de las respuestas y el puntaje total conseguido por cada una de las personas que participó. Así como una encuesta, así como un censo configurado dentro de esta herramienta. ¿Bien? Bueno, con esto cerramos un poco lo que son herramientas colaborativas y vamos a pasar a la siguiente unidad. Yo les recomiendo desde ya, si quieren ir adelantando un poquitito, que vayan mirando cómo funciona la herramienta Sotero. Sotero con Z, ¿sí? Sotero, ahí. Y también me gustaría que puedan bajar el programa Sotero e instalarlo. Les voy a pasar la dirección. Para que puedan bajar tanto el plugin para el navegador, ustedes van a ver en la sección de descargas, van a poder descargar el plugin para el navegador y van a poder descargar la aplicación para su computadora. Tanto ya sea sistema Mac como Windows o creo que tiene también para, no recuerdo cuál era el otro, pero tiene para más de esas dos opciones también de sistemas operativos. Y instálenlo. Entonces, en la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo crear un usuario, con lo cual ya sería interesante que ustedes hagan esto de bajar y puedan ir practicando conmigo en la medida de ir creando un usuario, ir creando grupos de trabajo y cómo empezar a guardar las fuentes de información que vamos a seleccionar y a clasificar de acuerdo a nuestros intereses también. Entonces, vamos a crear nuestra propia biblioteca virtual de una manera ordenada y también vamos a crear grupos de trabajo con los compañeros para agregar información a esa biblioteca virtual. Y a partir de acá vamos a empezar un viaje muy interesante a lo que es trabajar con esta herramienta que no solamente nos va a permitir agregar información o crear una biblioteca con nuestras fuentes preferidas, sino que nos va a ayudar en la propia redacción científica, ya que esto nos ayuda a poder marcar los materiales, vamos a poder crear notas, como si fuese que tenemos unos post-ticks y ponemos dentro de los libros de qué página quiero sacar qué tipo de información. Y también vamos a ver cómo interactúa con específicamente el programa Word para poner de manera automática las citas, ya sea en el formato APA o en otro tipo de formatos. Yo les voy a, sobre todo voy a mostrarles el formato APA, que es el formato que exige nuestra universidad para la escritura del trabajo final de investigación. Así que esto es lo que vamos a tener en la próxima clase. Yo puedo dejarles a mano el video también para el repaso de todo cómo bajar y todo eso. Yo les voy a poner eso para que la gente que tenga dificultad pueda ver eso, pero no vamos a perder tiempo en eso. Vamos solamente a hacer desde la creación de usuario y cómo ir trabajando. Les voy a poner los videos de repaso también para aquella gente que sí necesita apoyo en eso. Es un programa chiquitito, gratuito, no tiene problemas de... es un sitio institucional, no baja virus, ni cosa por el estilo, ni phishing, ni nada. No hay problema, así que bájenlo con confianza. Se puede instalar en el idioma español, así que también si lo configuran de esa manera no van a tener ningún inconveniente en poder interactuar con él. Y puede ayudarles a muchas cosas, no solamente a insertar la cita, sino a poder coleccionar fuentes y a ordenar esas fuentes de acuerdo a las necesidades que cada uno de ustedes puede llegar a tener. Bien, entonces, dicho esto, quiero saber si hay alguna pregunta, aclaración, sugerencia. Ustedes son así nomás los siempre de callados. A mí me suelen matar a preguntas y yo no sé ahí si usted me escucha, no me escucha, en silencio. Personalmente no tengo ninguna pregunta y no sé si de tarde nomás, lo que estamos muy callados siempre, pero que normalmente somos recientos. Yo creo que no meriendan, entonces tiene la glucosa medio baja, esa es mi hipótesis. O tal vez es la hora de la siesta todavía. De la siesta también, sí, 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 tenés razón, tenés razón, puede ser. Bueno, ahora lo que les voy a pedir entonces es, por favor, sin despedirse, para que me quede todo en un solo lugar, que puedan poner la palabra presente antes de salir del aula y nos estamos viendo el próximo jueves. Que tengan todos un excelente resto de jornada y un buen fin de semana. Gracias por su tiempo. Gracias, profe, igualmente. Un gusto, profe. Nos vemos en semana. Nos vemos, chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.